Hola a todas y a todos y bienvenidos un día más a este maravilloso curso de Flipgrip. En el vídeo de hoy vamos a echar un ojo a algunos de los módulos que tenemos pendientes. Empezaremos con Discovery, después pasaremos a Activity, luego veremos Mixtapes y por último Shorts. El último módulo, el de GreatPulse, lo dejaremos para el último vídeo. Así que, sin más dilación, comenzamos haciendo clic sobre el módulo Discovery. Lo primero de todo, ¿para qué sirve este módulo? Bueno, pues sirve para utilizar Flipbridge que ya han sido creados por la comunidad y poder importarlos a nuestro grupo o clase para así poder utilizarlos con nuestros alumnos. Tenemos entidades colaboradoras que trabajan de forma asociada con esta plataforma y luego además también tenemos creadores de contenidos que vendrían a ser los docentes que utilizan esta plataforma en todo el mundo. Bueno, vamos a echar un ojo aquí a los partners, a las entidades asociadas. Como podéis ver, tenemos a Scholastic, tenemos a Lego Education, tenemos Minecraft, tenemos un montón de entidades colaboradoras. Vamos a echar un ojo al de Lego, a ver qué vemos, a ver si vemos algo interesante que queramos importar para utilizar con nuestros alumnos. Vemos aquí, Learning About Probability, Create Chain Reaction. Bien, como podemos ver, aquí en este apartado donde pone Subject, asignatura, vemos que esto sería para hacer STEM o STEAM. Para los que no lo sepáis, los proyectos STEM o STEAM son aquellos proyectos que aunan las ciencias, Science, la Tecnología, Technology, la Ingeniería, Engineering, el Arte, Arts, y las Matemáticas. Entonces, aquí donde pone Audience, tenemos el público al que va dirigido, es decir, el rango de edad con el que podemos utilizar esas actividades. En este caso, por ejemplo, están diseñadas para niños de 3, 4 años, ¿de acuerdo? Vale, como podéis ver, pone Preschool, Educación Infantil. Bueno, pues vamos a imaginaros que nos gusta este de aquí, el de Storytime. Haríamos clic, echaríamos un ojo a ver si nos encaja para poder utilizarlo en nuestra clase. Y si es así, le daríamos aquí al botón de Add Topic, Añadir Tema. Aquí seleccionaríamos Add to a Group, Añadir a un grupo. Elegiríamos la clase de cuarto A. A ver, bueno, este Flip Read en concreto es para utilizar con alumnos de Educación Infantil. Aquí estamos en una clase que podría ser un cuarto A de Educación Primaria o un cuarto A de Educación Secundaria. Pero bueno, es para que veáis un poquito cómo funciona la función de importar Flip Read, ¿de acuerdo? Le daríamos a Next y ya estaría. Cerramos y ahora volveríamos a Discussion. Elegiríamos nuestro grupo de alumnos, en este caso, cuarto A. Y aquí ya tenemos el Flip Read importado. Ya entraríamos en él, los alumnos participarían. Nosotros como docentes les daríamos un feedback. Entre ellos podrían también darse feedback. Y ya funcionar. Vamos a volver de nuevo al módulo Discovery para ver más funciones que tiene. Bien, aquí pues como podéis ver tiene Trending Topics. Aquí este otro apartado que es Just For Me, Features Collections, digamos colecciones de Flip Read. Pues por ejemplo aquí, Celebrating Black History, ¿no? Si queremos trabajar eso, si queremos trabajar Global Celebration and Connections. Pues vendríamos aquí, veríamos todos los Flip Read que hay creados por la comunidad. Por ejemplo este, Oh Christmas Tree. Imaginemos que estamos trabajando la Navidad. Podríamos utilizarlo, ¿de acuerdo? Seguramente también haya de Halloween, haya de St. Patrick's Day, haya de un montón de temas. Volvemos atrás, Discovery. Bueno, aquí tenemos algunos creadores de contenidos. Seguramente los más famosos dentro de la comunidad Flip Read. Y luego aquí abajo del todo tenemos el buscador, que esta es la herramienta principal. Bien, como podéis ver, podemos a la hora de realizar la búsqueda, podemos hacer un filtrado por asignatura y también por edad. Entonces, aquí, imaginaos que queremos buscar temas relacionados con Historia, con History. Pues elegiríamos History y el rango de edad que queremos que sea, pues por ejemplo, Middle School. De 11 a 13 años. Aquí ya nos aparecerían todos los temas que entran dentro de este filtrado. Si además queremos acotar un poco más la búsqueda, porque como podéis ver, tenemos 372 resultados, pues podríamos escribir aquí palabras clave. Por ejemplo, Historia Medieval. Pues ponemos Medieval. Y aquí tenemos, tenemos estos cuatro temas. Podríamos explorarlos. No, mira, parece que tenemos más. Tenemos 12. Podríamos explorarlos, ver cuál de ellos nos encaja mejor. Y el que más nos guste, lo importamos y lo utilizamos. ¿De acuerdo? De la misma manera que podemos utilizar temas ya creados por otros miembros de la comunidad, nosotros también podemos compartir nuestro tema. ¿De acuerdo? Para ello, si queremos un tema muy guay que hemos diseñado y que queremos compartir con el resto de la comunidad docente de Flipgrid, pues elegiríamos el tema. Imaginad este de la historia interminable. Le daríamos a Actions y le daríamos aquí a Submit to Discovery. ¿Vale? Cerramos pestaña y volvemos. Bueno, ahora aquí en la parte superior tenemos aquí esta pestañita que pone My Library, mi biblioteca. ¿De acuerdo? ¿Para qué sirve esto? Pues sirve para elegir aquellos Flipgrid que más nos gustan y añadirlos a nuestra biblioteca. Veréis que aquí en nuestra biblioteca además podemos crear colecciones. Por ejemplo, he creado esta de Science. Vamos a crear otra, por ejemplo, que sea de Arts, de Arte. Y ahora si queremos añadir Topics creados por otros miembros de la comunidad a nuestra colección, pues simplemente entramos en nuestra colección, le damos a Find a Topic, encontrar un tema. Elegimos, como este por ejemplo, este es de, creo que era de Arts, pues pondríamos Arts. Seleccionaríamos la audiencia, o sea, el rango de edad y bueno, y para añadirlo pues simplemente seleccionamos y le damos aquí en lugar. Antes le hemos dado a Art Topic, eso sería para añadirlo a nuestro grupo clase. Aquí le daríamos a Guardar en nuestra colección, Save to Collection. ¿De acuerdo? Seleccionaríamos dónde queremos guardarlos. En este caso, pues queremos guardarlos en Arts, así que seleccionaríamos Arts. Y listo, ya está hecho. ¿Vale? Ahora volveríamos. Y como podéis ver, aquí dentro de la colección de Arts ya está guardado. ¿Vale? Esto podemos hacernos colecciones con todos aquellos Topics que nos han gustado. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues visto ya el módulo Discovery, como podéis ver es un módulo muy interesante para aprovechar módulos creados por otros docentes o otras entidades asociadas. O bien, para compartir nuestros Greatest Hits. Vamos a pasar al siguiente, al de Activity. Este es muy sencillo, no me voy a parar mucho tiempo aquí. Simplemente en este módulo podemos ver a golpe de vista toda la actividad que tenemos en nuestros Flipbridge. ¿Vale? Por ejemplo, la actividad de los alumnos que tenemos. Bueno, comentarios, achievements, ¿de acuerdo? No hay mucho más. Pasamos al siguiente, al módulo Mixtapes. ¿Para qué sirve este módulo? Bueno, pues vamos a ver qué dice. Mixtapes make it easy to create collections of videos from any of your topics. Es decir, nos permite crear colecciones de videos de cualquiera de los topics, de los temas que hemos creado. ¿Vale? Es decir, en otras palabras, nos permite hacer un compendio recopilatorio de todos los videos que hemos creado. Por ejemplo, si estamos haciendo una narración colaborativa en la que cada grupo narra un capítulo de una historia que ellos mismos se han ido diseñando, podríamos crear un Mixtapes con todos los capítulos de la narración para así al final obtener la historia entera. ¿Vale? Si, por ejemplo, queremos hacer un compendio de reviews de libros que se han leído nuestros alumnos, pues lo que podríamos hacer es crear un compendio de un círculo literario. Para ello, vamos a hacerlo ahora mismo, ¿vale? Creamos una Mixtape, le damos aquí al botón de Create Mixtape, da igual que pulséis este o que pulséis este otro, porque hacen los dos lo mismo. Le ponemos un título, pues por ejemplo, círculo literario. Aquí el código, vamos a cambiárselo, vamos a ponerle círculo literario, a ver si está disponible. Venga, está disponible, estupendo. Aquí ponemos una descripción. Este es el círculo literario de la clase de cuarto A. Podemos añadirle una contraseña. No se la vamos a añadir. Os recomiendo que lo añadáis si queréis que el vídeo permanezca privado, ¿vale? Y que no pueda ser accedido por cualquier persona por el tema de la protección de datos de nuestros alumnos. Así que vamos a dejarla marcada. Contraseña, no miréis. Lista. Le damos aquí al botón de Create Mixtape. Vaya por Dios, ahora nos pone, bueno pues, no sé. Vale. Mínimo 8 caracteres y tiene que contener uppercase, lowercase, number and symbol. Pues bueno, para el ejemplo de momento lo vamos a dejar sin marcar. Le damos a Create Mixtape. Ya la tenemos creada, círculo literario. Y ahora lo único que tendríamos que hacer es añadir los vídeos a esta Mixtape. Para ello, volvemos al módulo de discusión. Vamos a nuestro grupo cuarto A. Seleccionamos el topic. En este caso vamos a elegir este de círculo literario que teníamos ya creado. En el que han participado tres alumnos. Un tal Dave G. Un tal Rubén S. Y una tal Teresa C. Entonces vamos a darle, mirad, vamos aquí a Actions, Acciones. Le damos a Add to Mixtapes, añadir a Mixtapes. Seleccionamos círculo literario, añadir, ¿vale? Y así con todas. Podemos añadir todas, podemos seleccionar las que más nos gusten. Eso es selección, uy, perdón. Hola a todos. El libro, elección personal, ¿de acuerdo? Vale, ya tendríamos las tres añadidas. Ahora volvemos otra vez al módulo de Mixtapes. Entramos en el círculo literario. Y aquí tenemos ya los tres vídeos añadidos. Podemos cambiarlos de orden, ¿de acuerdo? Si imaginamos que queremos poner primero el de Rubén, después el de Teresa y luego el de Dave, pues lo podríamos dejar así. Vale, ahora que ya está el Mixtapes creado, ¿cómo lo compartimos? ¿Cómo pueden visualizarlo nuestros alumnos? Easy peasy. Lemon squeezy. Muy sencillo. Le damos aquí al botón de Share, que significa compartir en inglés. Copiamos este enlace. Bueno, podéis compartirlo mediante código QR, en el Google Classroom, en el código HTML, en el caso de que utilicemos un blog de aula, en Share, en Remind, y también en Twitter. Nosotros vamos a copiar el enlace, lo vamos a pegar en una nueva pestaña. Y aquí lo tendríamos, ¿vale? Ahora si hiciéramos clic aquí en el de Rubén Sainz, pues nos podríamos ver el de Rubén. Lo mismo con el de Teresa. Hola, profe. Y lo mismo con el de Dave. Hola, Todd. ¿De acuerdo? Y ya está. Ya tendríamos. Además, esto está muy guay porque aquí pone Sterling, en plan actuando, Rubén Sainz, Teresa Tenea y Dave Towers. Entonces, bueno, ya visto el módulo Mixtape, vamos al último de todos, al de shorts, al de cortos. Este módulo va a llevar muy poco tiempo explicarlo, puesto que ya hemos visto todas las funcionalidades que tiene la herramienta de vídeo de Flipgrid. ¿Esto para qué sirve? Sirve para crear vídeos utilizando, como os decía, el editor de vídeo de esta plataforma, sin necesidad de tener que crear una discusión, o sea, un topic, ¿vale? Dentro del módulo de discusión. Para ello, simplemente le damos al botón Record a Shot, a este o a este, hacen los dos exactamente lo mismo. Aquí daríamos acceso, permiso, a la webcam y al micrófono. Y de nuevo, me veis en duplicado, podríais, igual que vimos en el módulo Discussion, podemos o bien subir un vídeo o bien utilizar solo el micro, en el caso de que queramos solo grabar audio, esta función de espejo, mutear en caso de que solo queramos grabar vídeo y no queramos grabar audio, por ejemplo, si queremos hacer cine mudo, por ejemplo, lo que se nos ocurra. Y luego aquí en efectos, los mismos que vimos aquella vez, ¿vale? En el vídeo de Discussion. Pues estos filtros, el texto que podemos utilizar. El Ink, esto era para hacer doodles, en plan garabatos. La pizarrilla esta que teníamos al margen. Los maravillosos stickers, vamos a seleccionar este de aquí, porque lo he hecho muy bien. Podríamos también subir fotos. Y ya por último, tendríamos la opción de añadir frames, marcos. Voy a ponerme este maravilloso marco tan floripondio, con ese precioso unicornio. Y nada, ya solo quedaría... ¿Dónde está mi cámara? ¿Dónde está mi cámara? Ahí está. Ya solo quedaría grabarnos, ¿vale? Ya casi como que no se me ve, ¿verdad? Vamos a mover esto un poquito por aquí. Y nada, ya simplemente le daríamos aquí al botón de grabar. Cuenta atrás, 3, 2, 1. Acción. Hola a todos. Esta es una prueba con el módulo Shorts de Flipgrid. Le damos a Pause. Le damos a Next. Acción. Hola. Y aquí, pues, podemos poner una descripción. Vídeo de prueba con Shorts de Flipgrid. Le damos a Confirmar. Dejamos que el vídeo se suba. Y una vez subido, podemos compartirlo. ¿De acuerdo? Para compartirlo, tenemos aquí este botón que pone Copy Link. Copiar enlace. Enlace copiado. Abrimos una nueva pestaña para visualizarlo. Y voilà. Acción. Hola a todos. Esta es una prueba con el módulo Shorts de Flipgrid. Listo. Eso ha sido todo por hoy. Como podéis ver, hemos visto el módulo Discovery para importar Flipgrid creados por la comunidad, ya sea por otros docentes o por otras entidades asociadas a nuestros grupos de alumnos. Hemos visto el módulo Activity, que nos enseñaba pues un poco así por encima la actividad principal que tenían nuestros Flipgrid. Hemos visto el módulo Mixtase para hacer compendios recopilatorios de vídeos. Y hemos visto por último el módulo Shorts, que sirve para utilizar el editor de vídeo, pero de una manera más autónoma, sin tener que depender de crear un discussion. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo, en el que veremos cómo utilizar el módulo GreatPulse. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!